¿Qué es la doctora Mirtha Goldstein? También directora de la publicación La Época, APA Online. Tengo el gusto de ser visitante, invitada en estos momentos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y conmigo se encuentra la rectora de la universidad, la licenciada Natividad Nacif, y la doctora Luz María Utrera, presidente de la Fundación Luz María, fundación que se ocupa justamente de la violencia contra las mujeres. Este es nuestro tema de hoy y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Una alegría tenerla en nuestra universidad. Gracias. Gracias por haber recibido nuestra invitación y haber aceptado. Bueno, a mí me gustaría que ustedes nos comenten algunas de las cosas que hablamos en la mesa de ayer, pero también la situación también aquí en la provincia. Hablamos mucho sobre la violencia contra las mujeres y entonces, Luz, ¿nos podrías decir cuáles son las etapas de la violencia contra la mujer que vos has discernido y ubicado como para poder esclarecer a las mujeres sobre esto? Sí, la violencia es un proceso cíclico, es decir, que se desarrolla en tres fases. La primera fase es la acumulación de tensiones que predominan las agresiones verbales que pueden ir o no acompañadas de golpes. Una vez que se inicia el proceso es difícil que se detenga. Después viene la acumulación de tensiones, que aquí sí viene ya la destrucción de objetos, el abuso sexual, hasta se puede llegar a un eventual suicidio u homicidio. Y después viene la luna de miel, que es cuando el agresor se arrepiente, la víctima suele incluso sentirse culpable de haber provocado la situación, lo perdona pensando que va a cambiar y la verdad que ya se vuelve a la primera fase y ya todo el ciclo se produce con mayor intensidad. Por eso lo más importante es salirse a tiempo y pedir ayuda. Es decir que una vez que se instala la violencia, la violencia se repite indefectiblemente. Sí, y si no se las sale a tiempo va en aumento, obviamente. O sea, el ciclo ya todo se produce con más intensidad y así que, bueno, lo más importante es salirse a tiempo y pedir ayuda en diferentes organizaciones, organismos, de alguna manera salir del círculo. No, no es fácil porque tenemos dos leyes, que es la 7032, que se sancionó en el noviembre del 2011, acá en Santiago del Estero, y la ley nacional 26485, que se sancionó en marzo del 2009 en Buenos Aires. Y bueno, las leyes son nuevas, convengamos, y el sistema que tenemos para amparar esas leyes, para que las leyes se lleven a cabo, es también nuevo, así que bueno, de a poco se van juntando los esfuerzos de diferentes organizaciones civiles, de instituciones del gobierno, para poder aplicar la ley, llevar todo lo que dice la ley a la práctica. Así que bueno, de a poco yo creo que se van a ir cumpliendo paso a paso todos los objetivos por los cuales se desarrolló la ley nacional, que es la que se creó un observatorio de violencia, bueno, depende todo el tema de la ley del Consejo Nacional de la Mujer en Buenos Aires, y bueno, todos los convenios internacionales, que Argentina suscribió como la Convención de Belén de Pará, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer, la CEDAW, así que bueno, tenemos muchos organismos, muchas leyes que se ocupan tanto a nivel provincial, nacional e internacional de la violencia contra la mujer, así que de a poco, creo que acá en Argentina se pueden hacer muchas cosas basadas en todos estos instrumentos que amparan a la mujer. Natividad, acá somos tres mujeres, las tres con algún cargo, ¿te ha sido fácil a vos llegar a ser rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, la experiencia desde mi condición de mujer y la búsqueda de un lugar público para participar y para poder actuar, todavía no es muy fácil en algunas áreas, y muchas veces el establecimiento de cupos, como hay actualmente en la participación de las diferentes cámaras, ha significado el techo de cristal de la mujer, solo hasta el cupo para cumplir con la ley, ¿no es cierto? Y en el tema del sistema universitario argentino, todavía es un sistema que está en manos de hombres, y lo que yo advierto, en general, que las mujeres nos demandan la inclusión desde una asociación de un trabajo que todavía viene asociado a la función de servicio, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado actuar en el Comité Ejecutivo del CIN, y hasta el momento tengo una inserción importante, para mí importante, y para nuestra universidad en el Comité Ejecutivo del CIN. ¿Qué es el CIN? El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde participan todas las universidades públicas de Argentina, y existen dos tipos de gestión, una a nivel de Comité Ejecutivo y otra a nivel de Plenario. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo. Entonces, ahí somos pocas las mujeres. Nunca pasamos, creo que, de dos del Comité Ejecutivo. Y a nivel nacional, tampoco de cinco, sobre un total de casi 50 universidades públicas. Y creo que a nivel de la educación superior privada debe estar ocurriendo lo mismo. Con respecto a mí, si es que me ha costado llegar a ser rectora, yo quiero decirles a todas las mujeres que teniendo capacidad, teniendo el conocimiento pertinente y el esfuerzo, podemos lograr llegar a aquellos puestos que nos hemos propuesto hacerlo desde la convicción que podemos desde nosotras. Lo cual es muy importante, primero tener una convicción en las propias capacidades. A mí me llevó a la rectora la valoración que han hecho los otros de mi trayectoria y de mi capacidad para gestionar la universidad. Yo lo que hice es poner en acto. Y eso me parece importante porque también creo que el que vota ha optado no por ser mujer o ser varón, sino porque ha puesto en juego sus propias valoraciones en torno a la persona que ha considerado necesaria para esta universidad. Y en ese sentido, valoro. Lo que vos estás diciendo, porque bueno, Santiago del Estero, siendo la ciudad más antigua de la República Argentina, supongo que, digamos, es una sociedad muy tradicionalista. Con lo cual, mi pregunta es, ¿hay violencia contra la mujer a nivel institucional? Creo que la violencia está instalada en la sociedad y ha atravesado diferentes ámbitos institucionales y sociales y familiares. Y que cada vez más estas situaciones de violencia las tendríamos que mirar desde una perspectiva de género, de géneros, como decía usted ayer en la mesa panel, porque eso nos ayuda a comprender la construcción de la femineidad y de la masculinidad en las sociedades que son históricamente y culturalmente, económicamente construidas, de las tradiciones, valores. Entonces, creo que esa construcción también pertenece a este contexto. Y como usted dijo, Santiago del Estero es una sociedad tradicionalista, pero con un fuerte ejercicio de una lógica del patronazgo. que esta lógica ha sido reforzada muchas veces desde lo político. Y esto se observa en los casos que hay de violencia en ámbitos familiares. Estamos asistiendo a ese tipo de violencia y también en la violencia en el ámbito institucional, ¿no es cierto? Violencia es de que suba una mujer a un colectivo con un chico y nadie se levanta a darle el asiento. Violencia es que una mujer se levante, con una mujer embarazada, se levante a las 4 de la mañana para ir a sacar un turno en un hospital a las 7 de la mañana y ser atendida o deba caminar para lograr un servicio. O viajar varias horas hasta encontrar un centro asistencial. Pero también hay violencia hacia el hombre, ¿no? Esa perspectiva no la tenemos que perder. Nada más que las mujeres históricamente hemos sido muy vulnerables y el ejercicio de nuestros derechos, el reconocimiento de nuestros derechos aún no alcanzó el carácter de igualitario, de paridad entre géneros. Creo que es una lucha, pero no en contra del hombre, es una lucha en contra de lo instituido y de lo valorado socialmente como lo cierto. Y en ese sentido, nuestra universidad quiere colaborar, por eso la firma de un convenio con la Fundación de Luz María y con otras organizaciones no gubernamentales para ir discutiendo estas problemáticas que aparecen y que están presentes en la sociedad que cada vez más tienen visibilidad y es importante que tengan visibilidad porque cuando un problema aparece y es visible, tiene el carácter ya de problema social. Y se hace necesario generar una malla que contenga, como vos dijiste, desde las leyes, desde las instituciones que pueden ejecutar procedimientos que establecen las leyes para que la mujer se sienta contenida. Y el desafío es preservar sus derechos, pero también generar condiciones para que pueda, desde una autonomía propia, poder decidir sobre su propia vida. Y de esta concepción de que, digamos, la violencia es entre los géneros, poder difundir y esclarecer en todos los ámbitos que cada género puede ejercer violencia sobre el otro. Con lo cual, hay que estar atento también a los excesos, a los abusos, que muchas veces se pueden dar en determinadas situaciones, aún a nivel profesional. Porque siendo la mujer considerada siempre la víctima, puede resultar que se victimice a un hombre por defender 100% las razones de una mujer, cuando también el hombre puede tener sus razones. Me parece muy importante, ayer hablamos en la mesa de la importancia de estas instituciones intermedias, yo las llamaría así, porque le pedimos a los gobiernos cosas que muchas veces no pueden cumplir, pero sí las ONGs y las instituciones intermedias como las universidades. Así que les agradezco muchísimo la posibilidad de este diálogo, a Luz María, a Natividad, porque juntamos aquí, bueno, la perspectiva de una asociación psicoanalítica, como es APA, una fundación, una ONG, que se ocupa de la violencia contra las mujeres, y una universidad nacional que tiene que albergar, digamos, una complejidad muy grande por su misma población, docente y estudiantil. Muchas gracias. Bueno, gracias y nos despedimos de usted, agradeciendo su presencia en nuestra universidad y haciendo firme nuestro compromiso social desde la educación superior. Creo que estamos viviendo contextos históricos en el país muy importantes y que están generando instrumentos para poder ir resolviendo entre todos estas situaciones que aparecen como problemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.